Muchísimas gracias a Paquia Cuadre con Dona. Quiero que deis un fuerte aplauso. Bueno, primero voy a empezar a Armanda, Laute y toda la gente del equipo que ha hecho posible. Muy grande acá. Estos ahí. Laute y los chicos están acá. A todos los escenarios por este camino, a todos vosotros los propios también por lo mío, muchísimas gracias. Y bueno... ¡México te amo! ¡México! ¡México! Y el séptimo grómonos, que se llama Natalia. Siempre trabajaba con nosotros en el campo. Hoy, paisa y su familia. ¡México es Máxico! ¡México es Máxico! ¡Máxico es Máxico! ¡Máxico es Máxico! Como se lo había dado las letras, es la verás. ¡Máxico es Máxico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!